Nuestra virtud de la semana es la valentía Bueno, hemos estado hablando a lo largo de la semana de esta virtud tan especial Pero también tenemos que hablar de la cobardía La cobardía es la antítesis de esta valentía Tiene que ver con esa tendencia a no enfrentar las cosas Y es a veces una forma de ir en la vida Hay muchas personas que prefieren mantener una actitud cobarde A pesar de que tú sabes, se ven y que valientes Entonces esa valentía solamente es una careta Que se ponen para esconder la cobardía que llevan adentro Esa cobardía que tiene que ver con el tratar de hacer daño por debajito Hablar detrás de la persona, crear chismes, comentarios Es un estilo de cobardía muy particular y uno de los más frecuentes Si te das cuenta, hay muchas personas que utilizan esta forma de vivir Desde la cobardía, desde el miedo Porque no pueden enfrentarse No pueden simplemente, tienen miedo a ser quienes son Y tienen miedo y más aún a ver que al compararse con otra persona Porque esas personas que siempre se la pasan desde la cobardía Siempre se están comparando Se comparan porque simplemente no se han reconocido No han reconocido su valor Porque somos únicos verdaderamente Pero bueno, es más fácil escribir algo Hacer algo que haga sentir a la otra persona Y que mal sobre todo Sobre todo eso es una de las cosas que yo creo que la persona que utiliza la cobardía como estilo de vida Son personas débiles realmente Son personas que se fortalecen gracias al miedo de las otras personas Se fortalecen porque creen que así van a lograr Hablo de esta cobardía pero de una forma muy sutil Y es importante que si tú la tienes Revises esto Porque para nada te sirve Es preferible hablar con la verdad Hablar de frente Hablar claro Hablar sinceramente No te va a pasar nada Simplemente al decir las cosas Y al expresar lo que piensas en verdad De hecho te van a querer más